Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 30 del campeonato Vexon 2023, Kuri Kunido recibirá a Colo Colo. Los albirrojos llegan a este juego tras ser goleados 4-0 frente a Palestino, mientras el cacique viene de caer 0-2 ante Unión Española. Este compromiso está programado para el día viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de Chile. Marcelo Benítez es el primer refuerzo extranjero de Cienciano. El cuadro imperial anunció a través de sus redes sociales que el argentino jugará en Cusco tras llegar a un acuerdo por un año. El lateral izquierdo de 32 años llega procedente de Central Córdoba, equipo con el que jugó 22 partidos de esta campaña en lo que logró anotar en una ocasión. El experimentado defensa ha pasado por varios cuadros de Argentina y también por el Brasil. Además salió campeón de la Copa y Recopa Sudamericana con defensa y justicia. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.